¿A qué punto es razonable seguirla, no? Y poner también a aquellas personas que voluntariamente se han introducido en la universidad por ese sistema, ponerle los medios para que consigan esas acreditaciones y lleguen a esas posiciones normales en la universidad. A lo mejor los tenemos que ayudar a que se acrediten, ¿no? Y bueno, hay otras figuras también que están en el tema de la ciencia de la salud y dentro de lo que es el convenio con la consejería correspondiente, pues tenemos que trabajar todos esos temas. Pero la verdad que es un poquito complicada técnicamente el contestar al tema de lo que te he dicho, Virgil. José Miguel, perdón Isabel, José Miguel tenía la palabra. Gracias. El candidato tuvo la validad de insistir cuando estuvo en mi centro con el equipo de la dirección que yo asistiera, el director también, y aquellos aspectos programáticos, bueno, dirás gracias por su asistencia, aquellos aspectos de su programa, en la mayoría de ellos, pues me quedaron claros, ¿no? Hay una cosa, sin embargo, que te quiero preguntar, que no tengo muy claro. ¿Vas a promover la elaboración de un plan estratégico para la universidad? Primera pregunta. Si lo vas a hacer así, ¿vas a darle participación a todo el mundo? ¿Cómo vas a hacer ese plan estratégico? Primero, el horizonte de ese plan estratégico, 4 o 8 años, no sé, quiero saberlo. Y por último, me gustaría saber, porque no tenemos un plan de financiación, ¿qué flexibilidad le vas a dar a ese plan estratégico, que va a estar muy condicionado, un plan de financiación, que depende de varias administraciones, que todas están intentando, pues, hablar un duro, insistiendo un poco también en algunas de las cosas. La verdad es que nuestras preguntas ahora están siendo, que han llegado, negativas en el aspecto ese, ¿no? Porque siempre nos chocamos con el dinero y con la crisis. Pero usted no sabe si tiene ese plan. Claro, señor, yo no le he puesto, podía haber una propuesta inicial, podría haber sido, voy a hacer un plan estratégico, porque además muchas universidades lo tienen y muchas candidaturas a restaurado, cuando elaboran su programa, pues, lo elaboran como una especie de plan estratégico, ¿no? O al menos la voluntad de hacerlo. Sí he hablado de algún plan estratégico en determinadas cuestiones que yo creo que orientan, ¿no? He hablado de él en el tema de los posgrados, o hablo de plan estratégico cuando hablo de personal de administración y servicios, en el sentido de que necesitamos, en un organismo como un cambiante, como en la universidad, con distintas necesidades que van día a día en este entorno dinámico, pues, necesita un plan estratégico hacia el personal de administración y servicios, en el sentido de detectar nuevas necesidades y generar una nueva estructura, etcétera, etcétera. Pero no he hablado de un plan estratégico global. Evidentemente, si tenemos que pensar en un plan estratégico, tiene que ser con el concurso de toda la comunidad, pero también tenemos que incorporar en ese plan estratégico, probablemente, el tema de la ley de financiación y la política universitaria a nivel regional, etcétera, etcétera. Es decir, que no es algo que podamos hacer solos, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor este tiempo en que no tenemos tanto dinero para gastar, tenemos tiempo para reflexionar también, ¿no? Entonces, pues, es un tiempo también de reflexión. Es un tiempo de reflexión. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sí, perdón. Ginés, después está Isabel y después tú. Ginés, sí. Bueno, pues Ginés ha salido de la facultad de veterinaria y, como sabéis, ex, absolutamente ex, rector de la universidad de la universidad. Percibo una cierta contradicción en algunos párrafos del programa. Cuando te escuché en Cáceres, no me lo había leído, entre otras cosas porque debe haber pocos fondos para hacer el programa y a veces voy a hacer pocos. Al final ya me he hecho con uno y me lo he leído. Y ahí he venido con la lección estudiada, leímos el DED. Y percibo una cierta contradicción en los siguientes. De alguna forma se dice que vas a propiciar que se estudie, que se vea la posibilidad de que el profesorado señor, mayor o viejo, como que lo llamas, de mi edad o más, se jubile o se prejubile. Y por otro lado se vea la necesidad de incorporación de jóvenes profesores, jóvenes investigadores por la carrera. Pero claro, es que mientras que un médico es aquella persona que obtiene un título de licenciado en medicina y ejército, o un ingeniero es no sé qué, y un veterinario no sé cuánto, es que un profesor de universidad no es aquella persona que ostenta un título de una licenciatura, ni siquiera de un doctorado, ni siquiera de una licenciatura, más un doctorado, más un máster. A mi juicio es una persona que durante bastante tiempo se ha ido cociendo con maestros. Es decir, con expertos en su materia y han querido voluntariamente enseñar a otros. Es un poco un arte. Si favoreces mucho, cuando sea el rector, la prejubilación, que yo lo entiendo como un derecho laboral, es decir, entiendo que una persona después de 40 años, en fin, con la tiza en la mano, o con los powerpoint, me da igual, pero con esa actividad que tanto fósforo consume, pues tenga derecho a cuidarse. Pero yo creo que es una pérdida de valores de maestros experimentados que si los quitas del sistema, prejubilándolo o tal, pues no das o quitas o restas tiempo para que los jóvenes que se incorporan se cuezan como la habichola se cuezan con la patata y esta con un poquito de chorizo y al final se hace el producto. Nace un profesor, una profesora de universidad, pero solo en ese cocimiento. ¿Me explico? Por lo tanto, si eso es así, no sería preferible que, buscando esa imaginación, que creo que es importante, a los que están a punto de prejubilarse o incluso a los que ya se han prejubilado, que tienen valores como maestros, los incorpores y les des algo, alguna misión, algo tendrán que poder aportar a la universidad, más allá del cumplimiento estricto de la jornada laboral. Porque yo creo que eso es, y conozco a gente que se ha prejubilado, en esta, no hablo ya de otras, también en otras, pero en esta universidad, que habían adquirido una madurez como profesores universitarios, y ahora resulta que no, vamos, que no le hemos dado ni una mesa ni una silla, pero si es que, yo creo que eso es una contradicción, o no, o es que lo he leído mal. Bueno, vamos a ver. ¿Te has entendido? Te he entendido, claro. A ver, yo en el programa, este tema lo tengo claro y expuesto. Mirad, algún profesor, amigo mío, que es de los jubilados, como tú dices, me decía indignado que cuando se ha jubilado, es que le habían quitado hasta la dirección de correo electrónico, el email de la universidad, es que se lo habían quitado, porque si eso no cuesta dinero, es decir, se sentía fuera del sistema innecesariamente, injustamente tratado. Yo incorporo la figura del profesor honorífico para aquellos jubilados que quieren seguir aportando a la universidad, y es bueno, es justo para esos profesores, desde luego, pero este tema es bueno para la universidad, y hay muchos de ellos que siguen colaborando, aun sin tener ningún tipo de reconocimiento. La LOMLO prevé la posibilidad, no me he atrevido a ponerlo en el programa, por lo tanto, pero estuve tentado de ponerlo con el nombre de emérito honorífico, lo que pasa es que la palabra emérito tenía otras connotaciones de contrato laboral, los eméritos actuales que el contrato... Pero la LOMLO, hay un cambio respecto a la LOMLO en ese tema, e incluso a lo mejor cuando hagamos los nuevos estatutos, va a salir el tema en la reforma de los estatutos, pero bueno, no le ponemos la palabra emérito, para no entrar en problemas. Pero colaboradores honoríficos, y que sigamos aprovechándonos, en el buen sentido de la palabra aprovechándonos, de aquellas personas que voluntariamente quieran seguir aportando a la universidad, me parece fundamental, y así lo tengo puesto dentro. Isabel, ahora ya se queda. Isabel Olivero, de la Facultad de Ciencias. Vamos a ver, yo era para hablar un poco más sobre este tema. Resulta, por una parte estoy de acuerdo, yo me iba a apuntar lo que dice Ciencias justamente. Eso es un valor importantísimo. Eso es mucha gente que sigue viviendo. Hay mucha gente que sigue trabajando en investigación. Entonces, se puede quedar un expediente de la docencia, y yo creo que en muchos de los casos estaríamos motivadísimos para seguir participando en otro tipo de cosas con más tiempo ya, y con menos ansiedades, por otra parte, ¿no? Con menos presiones de todo tipo. De manera que eso sería conveniente poderlo aprovechar. En la mayoría de las universidades se han quedado efectivamente como profesores. Hay algunas de las que yo he visto hace unos días, porque yo estoy viendo estas cosas, como algunos saben. Estos días, pues, hay algunas que incluso se quedan como profesores en México. Pero bueno, eso sí se presta un poco más, puede prestarse más a confusión. Pero, desde luego, dan la posibilidad de que los que se puedan jubilar, o que se puedan prejubilar, tengan la capacidad de poder seguir colaborando. Y estoy convencida de que en muchos casos, mucha gente participaría gustosísima. Luego, también quiero decir otra cosa, en este mismo contexto, completando un poco lo que ha dicho Paco España, en el sentido de que hacen falta, y lo que tú has dicho también, hacen falta profesores precisamente en facultades nuevas. Y, en muchos casos, o en centros nuevos, en muchos casos, hay profesores excedentes, claro, en facultades antiguas, en centros antiguos, que lleva aparejados, justamente, que el profesorado sea tan antiguo como el centro, claro. O sea, o parte, parte, no todo, claro, parte del profesorado, parte del profesorado, que haya que tener tan antiguo como el centro. Entonces, en este sentido, en este sentido, yo creo que, con ese dinero, como eso todo pertenece a una misma caja, como ya, vamos, no me voy a extender aquí, quien se haya mirado eso un poquito, sabe que, lo que cobramos todos los profesores, va a una única caja. De manera que, si ahora, por los jubilados, pagan clases pasivas, parte de ese dinero, se puede utilizar, para contratar profesorados jóvenes, en centros, en donde, no son excedentes, Sabelita ya me está resolviendo el problema ya sola. El presupuesto, tiene que ser, con fondos propios, claro, porque si no, tú me dirás, ¿no? Pero, y todo eso, me parece muy bien, vamos, tu punto, es concreto, es pequeñito, verás, tú estás poco, estás poco desarrollado, en fin. Pero, una cosa que no me gusta, es eso de las comisiones, crearemos comisiones, ya te lo comentaba, porque lo de crear comisiones, parece que quiere decir, crearemos comisiones, y ya iremos viendo, ¿de acuerdo? Entonces, yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué sentido tiene eso de las comisiones? Y que dijera, o sea, que dijera lo que piensa al respecto, así es, dilatación, es inmediatez, lo que tú crees, el estudio, es lo que tú crees, porque para el estudio, solamente hace falta técnico, y algunos dispuestos a estudiarlo, y yo creo que estudiando, está dispuesto bastante, la formulación concreta de ese punto, Isabel, lo que tiene que ver es con la prudencia, con mi responsabilidad, y desde luego mi voluntad de llevarlo a cabo, pero lógicamente, todo eso necesita un estudio técnico, que yo creo que hay que hacer, de manera que como no lo digo en vano, pues lo digo con prudencia, ¿comisiones? Ya te he respondido eso. Es que Isabel, Isabel yo creo que el tema ese de comisiones, yo recuerdo esa frase, creo que era de Churchill, si uno de los políticos, quiere que no resuelva nada, cree comisiones. Cree una comisión, a mí me suena lo de comisión, porque si quiere, ir a dar una cuestión, cree una comisión. No, eso es lo que, lo que de verdad es que hacer, es un estudio técnico, es lo que estoy diciendo, a ver si en este caso, la cosa no tiene ese sentido. No me han sacado el texto, que he puesto que nos lo hablamos, a ver. Santos. Eso de la comisión, me lo recuerdo. Muy buenas noches, soy Santos Bravo. Soy de la Facultad de Ciencias, del Departamento de Física, en que normalmente la gente no ha dicho el área, yo voy a decir que soy del área de Física Teórica. Digo de teórica, porque quizás, tiendo a hacer preguntas poco prácticas, la gente viene ya de profesión. Bueno, lo primero que diría es felicitarme por presentarte, y darnos la oportunidad de poder elegir. Muchas gracias. Eso ya lo hice en su día con otro candidato, y pues quiero hacerlo también contigo, porque una elección con uno solo sería bastante triste. como una presentación así. Pero bueno, la pregunta, y yo creo, bueno, yo no es que lo crea, es que curiosamente me he dado cuenta que soy tan perspicaz como un rector de Harvard, porque recientemente le di su opinión, en el que decía que lo mejor que se puede hacer para, en este caso, incrementar el conocimiento, o mejorar la universidad, es hacerse con los mejores, y después darle buenas condiciones para su trabajo. Entonces, yo creo que lo más radical que podría hacer, me imagino un rector, y que un legado perduraría mucho tiempo, aunque quizás no sería muy inmediato, es, quizás ahora que no hay dinero, sí dedicarse a la reflexión, y entonces no sé si es una pregunta, o es, no sé qué es lo que estoy haciendo, quizás te estoy preguntando tu opinión, ¿qué se puede hacer, o qué consideras que se puede hacer, precisamente para eso? Para, dentro del contexto en el que nos movemos, las limitaciones legales que nos movemos, hacer que los mejores entren en la universidad. Y por supuesto después, y de eso hemos preguntado mucho, hay que darle las condiciones para que trabajen a gusto, y desarrollen sus potencialidades, pero digamos, la clave, si es tan gente buena, todo lo demás se da por añadidura. ¿Vale? Algo sobre eso. Mira, los temas de política de recursos humanos, en esa vía de investigación que yo preveo, ahí no va a entrar más que gente buena, pero sí que la gente que está en los programas I3, son los mejores, los que tú llamas los mejores, pero sí que el filtro I3, yo creo que es una acreditación, no sé si por encima quizás de la del profesor titular, probablemente o del estilo, es decir, son gente muy buena, y que en nuestro sistema tenemos muy poco, a mí me da pena que no hayamos sido capaces de aprovechar mejor programas como el Juan de la Cierva o el Ramón y Cajal, por ejemplo, otras universidades lo han aprovechado, para eso tenemos que tener también el apoyo de la propia Junta de Extremadura en esas políticas, ¿no? Pero vamos a incidir en ese tema, desde luego los que entren un poco en esa línea, que puede ser la base un poquito más amplia en los predoctorales, y se va a ayudar siendo una pirámide que al final acaba en cinco plazas de I3 y estabilización, si siguiéramos todos los años con esa política, yo te digo a ti que efectivamente seguirían entrando y serían los mejores los que entran. Otras universidades, fíjate tú, ahora existen a contratados doctores, prioritariamente investigadores, que fue la figura que se utilizó por parte del licerrectorado para la estabilización de los I3, fue una fórmula que, bueno, fue imaginativa en su momento, pero fijaros bien qué diferencia tenemos entre estas universidades y otras universidades con este tipo de personas, que son las que le dan al sistema una calidad, de verdad, ahora que hablamos tanto de sistemas de garantía de calidad, otras universidades les obligan, entre comillas, a acreditarse cuanto antes para meterlos en las plantillas como profesores titulares, y aquí les imposibilitamos, aunque tengan la acreditación, que puedan introducirse en las plantillas, porque está prohibido para los contratados doctores que están acreditados como titulares, la promoción a titulares. Eso es contradictorio con el sistema. Sí que es verdad que yo, en la política que tengo pensada, va a ser difícil el trasvase entre esa entrada hacia la investigación, el trasvase hacia que hagan otro tipo de... que se deriven hacia la plantilla docente. Eso también lo tienen que tener claro esas personas, pero, de luego, todo el apoyo en ese sentido. Y la otra cuestión que me estabas preguntando estaba reaccionada con... ¿Estás solo? Manuel López, de la Facultad de Educación. Simplemente, la pregunta es, los profesores jóvenes, y en la línea de motivar al profesorado joven para que sienta esta universidad como suya. Digo esta universidad porque viendo un poco las salas y la media de la edad de los que aquí nos encontramos, pues, algunos, como López ha dicho, casi crearon esta universidad, ¿no? de ahí su amor, su cariño, y esa ilusión que se tiene cuando a uno le dejan iniciativas para trabajar y para hacer eso. en nuestra facultad y es contratable en este acto, pues, vemos la ausencia de profesores jóvenes donde están y cómo se llegaría a ellos. En la última intervención has hablado algo de favorecer su carrera, de esos que serían uno de los pilares, ¿no? Que sí me gustaría las otras que no son tan materiales, porque nos estamos retratando, ¿no? Aquí, ¿no? A la hora de hablar, ¿no? Yo he orgullado de eso y he querido a los que no están aquí, ¿no? A los profesores. Claro, pero, verdad, esta universidad, lógicamente, es muy heterogénea. Lo que pasa en ciencia es diferente a lo que pasa en otros centros. Por ejemplo, ¿por qué ponemos un ejemplo? Politécnica. La escuela politécnica es ahora mismo un hervidero de personas jóvenes desarrollando proyectos competitivos con transferencias y con movimientos de empresas, con convenios, con innovación. Da gusto, da gusto, de verdad, porque están en una etapa de su carrera, de su carrera no personal, sino del propio centro, que a lo mejor es la que se vivió en la Facultad de Ciencias hace 20 años. Nosotros hemos tenido, somos una generación y yo me considero por lo menos que hemos tenido la oportunidad de desarrollarnos en la universidad como investigadores, como docentes, como profesores de la universidad que somos y hemos tenido desde la entrada de la LRU esa posibilidad real y yo creo que se ha aprovechado bien y tenemos que hacer ver a los jóvenes que ese es el único camino. Hay algunos profesores jóvenes que están ahogados ahora mismo con lo que les estamos exigiendo en labores docentes, pero también de otras cuestiones relacionadas con las nuevas necesidades que nos impone el sistema, entonces tenemos que dejarles tiempo para poder también hacer investigación. En el sistema universitario extremeño, en nuestra universidad, y son datos del propio vicerrectorado de investigación, como mucho va mucho, un 30% o no llegará de profesores se puede decir que están haciendo investigación activa y por investigación activa es que tengan un paper al año, un trabajo al año en una revista reconocida, en un índice de los internacionales. Yo creo que tenemos que tender a que haya más profesorados involucrados en tareas de investigación porque las universidades, la competencia de las universidades se marca por sus diferencias en temas de investigación y tenemos que dejarles tiempo a los jóvenes para que puedan hacer eso. Nosotros lo hemos tenido y yo creo que eso es fundamental. Yo digo en los planes de dedicación académica que voy a lo mejor en este discurso en algún sitio me resta votos pero me da igual porque como lo pienso pues lo digo. Vamos a dar vamos a contabilizar también ese tipo de actividades en los planes del profesor y vamos a aquellos profesores que estén dedicados a su investigación y que tengan proyectos de investigación que dirijan tesis doctorales vamos a computárselos en créditos vamos a computárselos en créditos eso es una es una fórmula también para que tengan más tiempo para dedicarse a eso por lo tanto si tengo políticas tendentes a que efectivamente tengan los jóvenes más tiempo para dedicarse a formarse también como verdaderos universitarios y si en esa dirección de hecho es que es curioso el sesgo de los últimos años porque durante muchos años en los años 80 el ministerio estuvo propiciando que los profesores jóvenes pudieran desarrollar más su faceta investigadora que al fin y a la postre no nos engañemos es uno de los problemas más serios que hay aquí como sabemos todos uno de los problemas más cerca de aquí es que la financiación depende de aquí lamentablemente y captar fondos externos estamos en la compra y eso hay que mejorarlo entre todos sí el rey también sí después sí buenas noches me llamo Pedro Montero y vivo aquí como ciudadano a parte de amigo muy amigo muy bien en familia y siento decirlo pero tengo que denunciar el divorcio existente entre la universidad y la ciudad palpable desde hace muchos años la universidad el alma mater no se nota apenas se nota esa acción beneficiosa yo no la veo en momentos aislados sí profesores implicados sí pero la universidad vive de espaldas ahora vivimos de espaldas nosotros allá en nuestra ciudad nuestro poblado y nosotros lo nuestro yo pienso que eso debe terminar porque no se puede vivir así no ven yo no lo veo me partí de la ciudad con Pili y ahora que estamos obligados más y es ver los actos organizados por la universidad en la ciudad sí que veo a colegas profesores que están metidos en actividades sociales culturales cívicas pero me gustaría sentirme orgulloso en la universidad nada más que era eso pues yo en mi discurso ya lo he dicho creo que es apertura a la ciudad y expresamente a la ciudad universitaria la tengo contemplada en el programa me decían el otro día en la facultad de la economía que querían ser también un poco esa punta de lanza cultural de la universidad en Badajoz y me parece que es un centro que reúne condiciones para ello entonces a mi modo de ver es verdad que se ha perdido ese pulso que ese pulso hay que recuperarlo yo recuerdo cuando era jovencito que la universidad la sentíamos muy vivamente mucho antes de que hubiera nacido hasta con manifestaciones pidiendo que existiera esa universidad en Extremadura y ese pulso se ha perdido yo creo que es recuperable y en las líneas de actuación que yo marco en la parte de la web una universidad y la sociedad viene perfectamente estipulada vamos a intentarlo y vamos a hacerlo tiene que tener una presencia mayor en el centro de la ciudad algunas veces se ha pensado en la posibilidad de tener algún espacio universitario en el centro de la ciudad alguna vez se ha pensado a lo mejor es una idea recuperada también tenemos nuestra facultad de autonomía que está en el centro que es utilizable y yo coincido contigo en esa es decir gracias Pedro Montero yo animo a todos los que nos han de la universidad que estén aquí que intervengan porque creo que para eso estamos fuera de la universidad también para que se hablen de otras cosas y efectivamente eso es algo más que antes lo comentó el candidato la universidad no es solo una empresa no es preparar profesionales para empresas solo hay otra parte que es la dinámica cultural pese a que llegamos de ciencias es muy importante yo creo creo que ahora tenía notado aquí a Reyes se lleva bien una facultad de ciencias simplemente después de esta intervención que yo creo que llevo muchas razones lo que dice quizá lo que yo voy a comentar ahora es un poquito demasiado puntual pero en general en casi todas las intervenciones del candidato he estado de acuerdo con prácticamente todo lo que ha dicho sin embargo hay una cuestión cuando hablamos por ejemplo que está muy marcada muy ligada para la ciencia pero que quizá esto ocurre como lo mismo en más sitios y es el hecho de que quizá lo que ocurre no es que el profesorado se desligue de la investigación en la facultad de ciencias tú sabes que nunca ocurre sino que existe desde mi apreciación un estrés excesivamente fuerte por algo que es muy difícil de conseguir y es tener alumnos ese hecho tener un número de alumnos suficientemente grande en ciertas titulaciones y tener digamos una docencia suficiente hace que la gente digamos haga propuestas de asignatura y haga digamos una intensificación en docencia que de alguna forma se nota excesivamente en el tiempo que le queda para la investigación tener alumnos es bueno pero también es bueno decir bueno hasta tal punto está tu responsabilidad aquí en adelante no es responsabilidad tuya y podemos a lo mejor tener más prudencia a la hora de poner el título o podemos hacer lo que sea pero diferenciar responsabilidades del profesor de responsabilidades de las autoridades digamos que es importante pedirle a aquellos que se le puede pedir me parece bien pero también al mismo de lo que estás diciendo Reyes yo creo no es tanto gastar alumnos por tener alumnos para que tengamos un puesto de trabajo para los alumnos que es un poco esa idea que tú transmiten pero yo creo que es bueno los temas de divulgación hacia los niveles preuniversitarios de todo lo que es ciencia tecnología etcétera está concretado ahora mismo en consejo de gobierno una unidad de cultura científica yo recuerdo que cuando estaba elaborando el programa aún no estaba creada y tuve que cambiar la frase de crear por desarrollar ¿vale? está ahí y estupendo porque así tenemos parte del camino desarrollado ¿no? pero esa divulgación de la ciencia y esa creación de vocaciones en nuestros estudiantes de niveles preuniversitarios de primaria y de secundaria yo es algo que creo que tenemos que ajustar en esa dirección ¿no? eso sí se lo puede pedir ¿no? ¿no? creo que eso yo soy consultorio de la CIA ciudadano 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 que ciudadano que yo voy a pisar una parte la parte así que voy a ahorrar una parte de la fundamentación que tenía mucho que ver con ese distanciamiento que muchos de los ciudadanos de Badajo percibimos de la universidad así que cumplimos esa propuesta tuya el río es una especie de metáfora que nos aleja muchísimo muchísimo entonces en concreto por tener un ejemplo que ya refería al asunto de la divulgación de la ciencia acaba de terminar la semana de la ciencia en España la presencia de la universidad en este distrito y al menos en esta ciudad es evidente que no depende de la universidad de turno en este caso de la Extremadura depende de la FECI aquí en Extremadura de la FUNDECI la presencia en la programación de la estudia ha sido mínima mínima escasísima comparándonos con otras universidades del tamaño de la nuestra o muy poquito mayores bien encajamos eso con la falta de vocación los que trabajamos con adolescentes sabemos la dificultad que tienen estos chicos para aproximarse al campo de la ciencia hay una enorme dificultad para atraer por parte del profesorado previo a la universidad a esas futuras vocaciones esa gente joven de las que se hablaba aquí esa gente joven no van a llegar si no hay previamente un trabajo que no va a depender exclusivamente de los responsables de la educación y formación en niveles anteriores la universidad tiene que ser muchísimo más presente se acaba de crear se acaba de crear hace 2, 3, 4 semanas la unidad de cultura científica cuando en otras universidades ya están incorporadas dentro de algunos de los vicerectorados como por ejemplo en el caso de la autónoma de Madrid donde se hizo un vicerectorado extensión universitaria y cultura científica la cultura científica no solo tiene que llegar a los futuros estudiantes también tiene que llegar a la población en general entonces voy a referir ahora a un caso concreto que en esta sociedad hay una sección que se preocupa está interesada en reimpulsar el museo de ciencia y tecnología de Extremadura en Badajoz afortunadamente nuestro candidato conoce la prehistoria de la primera fase del impulso de aquello que quedó pues en una especie de coitus interruptus en el año 99 que por razones políticas una vez que tenemos el proyecto terminado resulta que no se pudo implantar hace un par de años la económica retoma a través de una de las secciones este reimpulso bien el tema lo tenemos atascado de nuevo lo tenemos atascado sin la universidad va a ser muy difícil impulsar el museo de ciencia y tecnología en Extremadura sin la funda de seguridad por supuesto tampoco hay un modelo que es el de Granada el del parque de la gente de Granada que está basado en una especie de consorcio o fundación en la que participa también la universidad pues bien termino ya diciendo me gustaría saber dentro del programa de nuestro candidato si hay acciones que tengan que ver con la conexión de lo que sea con la ciudad de Badajo con la propia ciudad algo se ha apuntado aquí en esta última respuesta si hay estrategias para conectar la incorporación de profesorados de niveles previos a la universidad y de acciones con los alumnos previos a la universidad para aproximarlo hacia las vocaciones científicas fundamentalmente científico-tecnológicas y por último ¿qué papel debería jugar la universidad de Extremadura a través del rectorado dentro de un posible consorcio que impulsara activamente porque es evidente que al rector de cualquier rector que fuera diría que está encantado de contribuir a el museo de Extremadura como aquí hay algo de experiencia necesitamos cierto nivel de compromiso de impulso a ver Extremadura tiene una carencia de infraestructuras importantes en este campo en el campo de la cultura científica somos de las pocas comunidades que seguimos sin tener un museo de tecnología la universidad debería jugar un papel y me gustaría saber algunas cosillas sobre esto bueno a la primera pregunta ya lo he contestado pero no solo en Badajoz como estamos en Badajoz no nos acabamos en Badajoz pero es que en Cáceres pasa lo mismo en cuanto a la conexión entre la ciudad y la universidad que siempre ha sido mayor que la que había en Badajoz y se ha perdido ese pulso yo creo que hay que recuperarlo la segunda cuestión que me planteas tiene que ver con el desarrollo de esa unidad de cultura científica está recién creada hay unas estructuras que tenemos que desarrollar entre todos y mi compromiso es que lo vamos a hacer es decir yo creo que efectivamente la conexión no solo en temas de divulgación de lo que hacemos en la universidad hacia afuera sino muchas otras actividades en las que podemos implicar tanto al profesorado de media como a los alumnos de media o como a los alumnos de primaria las tenemos que diseñar también en un programa de gobierno lógicamente no se puede ir al detalle de todas las cosas pero la voluntad está ahí y en el tema del curso de la ciencia pues bueno yo eso sí me lo creo y vamos no lo tengo que demostrar porque es verdad que hace mucho tiempo cuando era decano de la facultad de ciencia fue uno de los impulsores en colaboración con más personas con el propio José Pedro pero también con la facultad de educación que impliqué en aquel proceso y con la escuela de ingeniería industrial que también lo impliqué en aquel proceso aparte de la facultad de ciencia y luché mucho por él bueno aquello es verdad que las componentes políticas del momento pues evitaron que finalmente cristalizara entre otras cosas porque había otras cuestiones prioritarias en Badajoz como era lo del palacio de congresos etcétera ahora se ha retomado por parte efectivamente de la económica y de personas que algunas de ellas están aquí y yo lo único que puedo decir cuando sea rector es que no voy a pensar diferente que pensaba ya hace 12 años de manera que mi compromiso es pleno con esa idea y voy a trabajar con vosotros codo a codo para ir a las instancias oportunas para que se pueda hacer realidad sin ningún género de duda aprovechando estamos en la económica vamos a vender un poco en la página web de la económica tienen un icono a la derecha en donde votar a favor de museo de ciencia y tecnología en Badajoz pues aquel que está presente aquí pues que lo rellene un poco de favor yo sobre José Pedro que hace años que no nos veíamos fuimos compañeros en el instituto incluso hace muchísimos años hay algo que me dijo un colega no hace mucho ya con algunos años pero con la sabiduría que da los años las vocaciones empiezan por boca boca de comer es decir si no hay salidas profesionales es muy difícil muy difícil que se enciendan las vocaciones lamentablemente Ángelo Pepe un comentario en voz alta al hilo de alguna intervención y es una reflexión un comentario y luego alguna pregunta concreta relacionada con el comentario o la reflexión cuando ha intervenido el primer interviniente en relación a la relación o la falta de relación que se observa o se aprecia entre la sociedad civil los ciudadanos de la ciudad universitaria fundamentalmente y la universidad inmediatamente se me ha venido a la cabeza la trayectoria de la universidad de Extremadura a lo largo de los años desde su fundación y me he dado cuenta de que no siempre ha sido así de tal manera que la sociedad civil que yo le llamo el ciudadano de a pie se ha involucrado en aspectos relacionados con la vida universitaria en determinados momentos de la historia de esta universidad y además se ha involucrado de una manera especialmente activa por lo tanto algo debe estar pasando para que la situación a día de hoy pues todos la veamos en el sentido que solemos concretar diciendo que la universidad está de espalda a la ciudad o la ciudad está de espalda a la universidad no sabemos quién está de espalda aquí yo lo que creo es que mirando quiénes estaban en cada momento en cada institución al final es una cuestión que depende a mi juicio de manera muy especial en los dirigentes de las instituciones que en ese momento se encuentran y dependen no de sus capacidades sino de sus actitudes ante esa situación de relación de tal manera que si los dirigentes de esas instituciones consideran que es prioritario las cuestiones de puertas adentro pues evidentemente pasan olímpicamente de las cuestiones de puertas afuera de tal manera que yo quiero sacar una punta de lanza en defensa de la universidad en tanto que esa falta de relación yo creo que es imputable a las dos partes puesto que la relación necesariamente tiene que venir por las dos partes y recuerdo especialmente que lo más reciente ha sido la implicación de las ciudades de Plasencia y de Mérida es decir cuando se pone encima de la mesa el proceso de integración de los estudios universitarios en Mérida y Plasencia los ciudadanos de Plasencia y de Mérida pues se convierten en protagonistas de esa realidad interviniendo activamente pero también es verdad que no sólo la universidad estaba dando el paso de proceder a esa actuación sino que los dirigentes municipales de esas dos ciudades también tenían una actitud activa y por lo tanto era como una especie de connivencia global que hacía que hubiera pues un vaiviene entre la sociedad civil y la universidad yo creo que si nos quedamos exclusivamente en que la universidad debe de llevar un concierto o debe de llevar una exposición o debe de llevar al coro yo creo que eso que lo debe de hacer y lo debe de hacer pero yo creo desde mi punto de vista que eso no es lo que se necesita yo creo que se necesita es que cuando el rector y el alcalde de la ciudad se sienten que no solamente se hable de que si necesito que me arreglen los jardines o si necesito que los estudiantes me los traigan hasta acá o para allá porque hay un bolestas más o bolestas menos yo creo que debe haber proyectos comunes que se trasladen a través de la universidad y a través de los ayuntamientos para que verdaderamente le llegue al ciudadano de tal manera que yo creo que Arsenio ese problema no consiste en que pongas un buen vicerrector de extensión universitaria y que haga muchos actos porque yo creo que eso al final por mucho que hagas como no vas a tener financiación para tener todos los días un acto pues entonces al final saldrás de rector y seguirá habiendo esa demanda social yo creo que es algo más profundo que eso merece una reflexión merece desde luego en cuanto llegues al rectorado sentarte en primera instancia con los dirigentes municipales que entiendan tu mensaje que en algunos casos va a ser difícil que lo entiendan y que de alguna manera pues colaboren para que esa situación desde el ciudadano de a pie se perciba porque si no creo que vamos a seguir estando de esta manera eso en primer lugar eso es una reflexión en voz alta de lo que yo he vivido y luego lo otro es hay una estructura universitaria de la que se oye poco pero que desde luego yo creo que tiene una especial relevancia y un especial protagonismo en este tipo de relación sociedad universidad y es la fundación universidad no sé si se llama empresa o como se llama en definitiva universidad es un foro es una fundación donde se sienta la universidad con personas que no son universitarias y no son políticos o por lo menos no todos lo son no sé si habrá alguno yo como universitario no sé qué hace de tal manera que alguien hay dos opciones o no se hace nada en cuyo caso pues está claro que no me entere o lo que se hace no quiere que se sepa porque yo creo que suelo escuchar la radio leer los periódicos ver la televisión ver las noticias universitarias y yo desde luego algo verdaderamente universitario de trascendencia universitaria que uno diga coño pues esto verdaderamente tiene calado yo no lo percibo entonces yo no sé si en tu estrategia de preparación de campaña electoral y de estudio previo y toda esta historia has llegado a enterarte de en qué consiste eso y por lo tanto puedes hacer unas pinceladas y luego pues alguna proyección de si tú puedes actuar sobre ese ente pues cuál es tu visión del papel que podía desempeñar ese ente y ya está bien bueno esa efectivamente la fundación universidad en sociedad bueno hay una serie de patrones uno de los patrones es la universidad es decir que efectivamente no recuerdo ahora mismo cuáles son todos los otros patrones yo creo que se ha convertido en una opinión porque efectivamente cuando he elaborado el programa electoral pues he tenido que ver pues todos los servicios todas las herramientas que teníamos a los servicios de universidad y ver un poco también qué pensaba de cada una de ellas y habrá dentro del programa pues unas líneas referidas a esta fundación yo creo que se ha convertido en una especie de cajón desastre de cuatro o cinco cosas que no cabían en algún otro sitio y por ejemplo creo que lleva las cuentas del hospital clínico veterinario las lleva la gestión del hospital clínico veterinario es una de las cuestiones también de la clínica podológica pero también lleva la onda campus la onda radio tal que lleva es decir cosas un poquito diversas no tienen que ver con otras por eso digo los cursos de verano de jarandilla que se realizan allí de inglés etc es decir como ves son cosas variopintas se ha convertido un poquito en que actúa en aquello donde no actúan otras instancias de la universidad que no estuviera ya cubiertas por la universidad pero desde luego pues tener mucho más desarrollo es que nosotros entendamos que era de PNED y se puede trabajar con ella es bueno que exista una fundación de ese tipo yo intenté hacerme con los estatutos y hacer el link en el pdf correspondiente en la página web y no sale debe ser un error yo no digo que se oculten los estatutos de la fundación pero es verdad que hace el link y yo no fui capaz de porque los quería leer y efectivamente hay una serie de patrones que está en la universidad y tiene un nif diferente de la universidad y puede permitir hacer muchas cosas y tenemos efectivamente que poder desarrollar sobre esa fundación otras ideas a mi modo de ver ahora mismo se ha convertido un poquito es un cajón desastre de distintas cuestiones que ha venido bien que la gestione esa fundación pero que no tiene un objetivo por sí mismo de cargar es lo que te puedo decir de claro bien hay dos palabras pedidas y vamos a ir cerrando porque me pidieron tres entonces me pidieron que acabáramos sobre las diez menos cuarto o sea que ya nos estamos pasando de tiempo Manuel por favor Manuel de los padres profesorio de la escuela de ingeniería industrial departamento de ingeniería mecánica en la escuela y pedro material bueno solamente decir con respecto a la relación de la universidad sociedad que yo le he solicitado personalmente al otro candidato el día difícil de noviembre que estuvo en la escuela de ingeniería industrial ¿por qué no accedía a un debate público cara a cara con el candidato don Arsenio y otra pena contestación liderada la agenda electoral no me la impone nadie punto entonces ya hay un bloqueo de la relación universidad sociedad cuando un candidato no quiere que se debata públicamente lo que entiende la universidad perdón Manuel no está presente esa persona aquí yo creo que estás hablando de una conversación privada no me gustaría que en esa dirección se siguiera no está presente esa persona sí pero no es privado es público porque lo hice públicamente en el salón de actos el 16 de noviembre algo más gracias Felipe 3 porque yo no sé si Elena quería intervenir entonces y entonces Elena entonces y después Elena y después tú Paco sí yo solo entiendo yo también soy de la mamá yo quiero hacer una pregunta un poco caposa digamos al tema de la relación entre la universidad y la sociedad pero Ángel lo ha puesto tan fío tan fío que realmente no iba a ser pero yo creo que sí pero yo tengo una pregunta a mi dirección en algún momento el alcalde de la ciudad la consejera de Cultura o la consejera de Cultura se ha puesto en contacto con alguno de los candidatos a la universidad para interesarse por este tema a ver yo creo que en el momento no, no, a ver bueno a veces los contactos digamos hacia la sociedad en estos momentos preelectorales o son iniciativas de los propios candidatos es decir no es el momento apropiado yo creo que las relaciones que podemos establecer con el ayuntamiento pues es algo a posteriori ¿no? y desde ese punto de vista pues te puedo decir que no se han puesto el contacto conmigo desde la consejera pero no le doy esa no le doy ninguna importancia creo que es razonable bueno yo creo que no vale bueno Felipe Martín por favor gracias gracias mi hermano soy Patrick de la Universidad de Extremadura a mi le doy la verdad es que bastantes preguntas han sido miradas respuestas incluso la petición de las jugadas de la semana pasada en sentido quiero decir que se hicieron ya en la mayoría de cárcel pero también es cierto que la mayoría de las personas no estaba en el kit me ha llamado eso como dato no estaba organizado no, no, no voy a hacer un par de preguntas al candidato y, pero voy a empezar si puede ser también puedo responder a algunas preguntas sobre este debate intenta ser breve si vas muy breve y a puntos y por favor el debate no es con los miembros del público No es un debate, es un diálogo. Si quieres hacer una reflexión sobre un comentario al hilo de una respuesta, pero muy vinculado a las respuestas del señor. El SES es el que lleva la parada. La universidad, desde el punto de vista, ya sí lo veo. Decía ayer el profesor de la Peña, el mismo, o el decano, en la Junta de Medicina, decimos, es un acto y todo lo que decían ellos. El SES tiene la parada, el que convoca, el que impone, en definitiva. Y que la universidad ahí tiene poco que ver, le digo, le digo, los profesores, la conexión profesores, profesores universitarios... Sí, es una reflexión, porque hay cosas que, efectivamente, muchas cosas que no dependen de la universidad. Exacto, pero es que te quedas más con una reflexión a la que voy a ir diciendo ahora mismo también. La segunda es que creo que la pregunta anterior, la primera, o la reflexión general, el profesor Olivares, no la ha contestado. A mí es que me gustaría contestar. No lo he observado yo. Creo que es una pregunta de mí que la probé en Cáceres, y tampoco se ve una respuesta definida por parte del candidato. Me gustaría, esa es la reflexión que ha hecho, que para mí es muy importante, tiene mucho trasfondo. Gracias por ver el video.